Cómo desalear el bacalao. Lo primero que vamos a hacer es quitar el exceso de sal de nuestra pieza de bacalao con un buen chorro de agua, pasándolo varias veces por debajo del chorro. Luego rellenaremos un recipiente con bastante agua asegurándonos que cubra bien nuestro trozo de bacalao. En el recipiente introducimos algo para impedir que el lomo toque con el fondo, puede ser un colador, una rejilla, lo que tengáis. En la primera media hora pondremos nuestro lomo con la piel para abajo. Después le damos la vuelta y dejamos la piel hacia arriba. Lo tapamos y lo introducimos en la nevera. Lo tendremos desalando un día por cada dedo de grosor del lomo. Cambiaremos el agua cada 12 horas y siempre transcurrido el tiempo estimado lo probaremos y si está salado lo dejaremos unas horas más y ya lo tendremos listo para cocinar. Sígueme para más trucos y recetas.